hola buenas noches buenas noches qué tal cómo están ya listos para la clase de ahora listísimos qué bueno qué bueno buenas noches Angélica Marcela Alexander Meléndez Sonia Moss buenas noches a los que ya están por aquí conectados vamos a iniciar la clase de este día porque tenemos mucho mucho que avanzar buenas noches Juan Guerrero estoy listo dice Roberto Cubías qué bueno ya veo por aquí 15 participantes conectados creo que los demás se van a ir agregando en los próximos minutos buenas noches Leonel, Nuria por ahí voy leyendo algunos mensajes preguntarles si vieron en el grupo de WhatsApp verdad les mandé hoy por la mañana el ejercicio que hicimos de las referencias relativas y las referencias absolutas este fue el ejercicio que se los mandé espero que en su momento verdad que tengan tiempo pues que lo puedan descargar y puedan hacer la práctica que corresponde principalmente con las referencias absolutas que es como la que debemos de practicar aprender a fijar una celda cuando necesitamos obtener un resultado y todo lo que va a implicar eso pues es en base a una sola celda dijimos que una referencia absoluta es cuando fijamos una celda con el signo de dólar deteniéndola ya sea ya sea esa celda por el número de fila o por el nombre de la columna entonces este es el ejercicio que les compartí por ahí mandé la información a soporte verdad por las que el día de ayer ya terminando la clase escribieron ahí que no no estaban ellas en los en el grupo verdad creo que por el enlace quizás no se habían podido conectar pero ya creo que ahora se agregaron porque vi que en el grupo pareció que se habían agregado cuatro personas más así es que por ahí ya las tenemos para en estos casos pues que se comparte la información o que se da información importante del curso pues ahí están ya verdad en ese grupo fíjense que estaba viendo que tenemos en estaba viendo el progreso de la plataforma de inglés corporativo y estaba viendo de que pues ya la mayoría ya terminó la primera los laboratorios de la primera semana verdad y los felicito porque han salido bastante bien algunos que quizás no se han conectado a ninguna clase quizás ellos ya no van a participar en el curso si estaba viendo que aún no los han realizado pero por los demás creo que la mayoría ya completó sus tres laboratorios de la primera semana y este día iniciamos el primer laboratorio porque es referente al tema de las referencias absolutas verdad entonces no tiene caso continuar con los otros temas ir avanzando y que estos nos vayan quedando verdad excepción de los que dicen yo el fin de semana los trabajo con mucho más tiempo pero por los que van a la par del tema desarrollando sus laboratorios pues hoy lo vamos a ver verdad siempre ahí analizando las preguntas y las posibles respuestas como una ayuda verdad para que ustedes pues vayan obteniendo muy buena nota recordarle siempre que tienen varias opciones verdad de respuesta y que si salen mal pues a la primera tienen la opción de hacerlo nuevamente para que tengan un mejor resultado estoy esperando que se conecten un poquito de más participantes verdad solo hay ahorita me aparecen 16 aún son las está temprano son las 8 y 5 pero bueno quizás un poquito después voy a voy a ver lo del laboratorio voy a continuar entonces con los que nos quedamos el día de ayer que fue con con los formatos condicionales quedé pendiente de enseñarles otros ejemplos de formatos condicionales como por ejemplo este que tengo aquí en este ejercicio se recuerdan que este ejercicio se los mostré el día de ayer verdad donde sacábamos un tanto de porcentaje de la comisión y la comisión a pagar les decía de que estos ejercicios pues tienen criterios en los cuales se desarrollan y lo hicimos para aplicar los diferentes formatos condicionales aunque en la plataforma también está el ejercicio para aplicar los formatos condicionales lo único que sólo tiene cantidad de verdad entonces yo he utilizado desde ayer este ejercicio que tiene un poco más de variedad de números quería mencionarles que en el caso de estas celdas que tienen un número con un signo que en este caso es el signo de porcentaje en estas celdas cuando vamos a aplicar el formato condicional tenemos que aplicar la opción que dice texto que contiene y aquí detallamos por ejemplo en este caso que contiene el 16% verdad escribo el texto que hace referencia a esas celdas a las que les quiero dar el formato condicional y aquí pues lo vimos ayer verdad venimos a seleccionar el tipo de color que le queremos dar estas flechitas ok Karen ya se lo voy a reenviar en el grupo si yo creo que ustedes las agregaron después se agregaron después y entonces ya no tuvieron acceso al ejercicio porque cuando nos acaban de agregar a un grupo verdad no podemos ver la información anterior solo desde el momento en que somos incluidas en ese grupo yo se los voy a enviar ya en otro momento entonces entonces les decía estos formatos condicionales que el día de ayer no los vimos es el conjunto de íconos miren quizás no se pueden utilizar en datos como muy formales verdad pero quizás en datos que no tienen que no son tan profesionales si se pueden utilizar este grupo de conjunto de íconos yo he seleccionado este que se llama tres flechas de color y la descripción que tiene es que dice que permite elegir un conjunto de íconos para representar los valores de las celdas seleccionadas tenemos ese tipo de flechas también está esta otra no creo que me vaya a mostrar el cambio recuerden que para si ya tenemos un formato condicional y queremos aplicarle otro lo primero que tenemos que hacer es borrarlo verdad quitar ese formato y luego venir a poner o aplicar otro este es el de los conjuntos de íconos miren este es como de banderitas este de símbolos en círculo este es el de símbolos en círculo dice ahí está qué es lo que representan por ejemplo en el caso de las flechas verdad las flechitas que van hacia arriba pues representan las mayores cantidades las flechitas que señalan hacia la derecha perdón creo que representan las cantidades que están como intermedias y las cantidades más bajas en el caso de estos íconos están representadas por las flechas hacia abajo y de color rojo verdad porque aquí el dato que tiene mil cien mil doscientos son las las flechas hacia abajo por lo tanto ese es el es una forma también de aplicar formato condicional verdad y estaba observando también este otro tipo de formato que se llama escala de color lo cual me parece muy 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 ah perdón este que es el de barra de datos miren pareciera de que los datos se representan como su nombre lo dice en barra de datos verdad pareciera de que estamos creando como una especie de gráfico verdad aunque no tenga su forma bien definida pero las cantidades están representadas o identificadas por este tipo de barras hay de diferentes colores el azul el verde el rosado y las cantidades pues menores verdad la barra es menor y las cantidades mayores la barra es mucho mayor estos colores son como degradados son un poco traslúcidos y los de abajo aquí mismo lo dice son de relleno sólido también me parece una forma interesante de representar verdad los datos de alguna celda siempre es parte voy a seleccionar este azul siempre es parte de los formatos condicionales y voy a hacer un ejemplo por ejemplo voy a cambiar esa cantidad para ver si va a reducir tenía 1800 le voy a dejar únicamente 1000 y si miren al cambiar el dato de esa celda pues también va a bajar verdad al igual que como cambia el color verdad en este caso el día de ayer les mostraba de que si este 16% yo lo bajo a 3000 bueno tiene una función si este cambiamos los datos pues la condición de esa celda verdad el formato que le hemos aplicado también va a cambiar esta tenía 1800 lo voy a arreglar de nuevo voy a poner el dato que tenía y ahí vamos a ver que la barra también sube verdad llena casi todo el ancho de la celda para representar de que es de las que es de los datos más altos que tenemos en estos valores de estas celdas no sé que que les parece este otro tipo de formatos condicionales que les estoy mostrando cuando hablamos de formatos condicionales por lo general en los libros o folletos solo nos muestran de estos dos tipos que es el mayor que que es el entre ah perdón el entre creo que no se los mostré voy a quitar este formato para poderles mostrar el de la opción de entre borrar y les voy a mostrar esta otra opción que es entre esta consiste en poner dos cantidades y ya el predeterminado pues al tener seleccionadas las celdas le va a mostrar aquí dos cantidades que están dentro del rango de esta celda verdad de los datos que manejamos pero nosotros los podemos cambiar por ejemplo yo quiero que me muestre únicamente las celdas que van en el rango de 1200 le voy a dejar el rango más vamos a ver le voy a poner 1350 y veo que hay por ahí un dato de 1900 le voy a dejar el más alto que es lo que quiero con este en este rango pues que me lo muestre de color verde oscuro para que a simple vista se entienda que son como las celdas que contienen las cantidades más altas verdad aunque para mostrar las cantidades más altas recuerden que tenemos el otro formato condicional que como para mostrar los 10 valores superiores que lo vimos ayer yo les dije este número 10 lo cambiamos verdad a 5 a 3 según las cantidades que queremos aplicar el formato condicional como les ponía el ejemplo que en el caso de las notas verdad de los cuadros de notas pues quitamos que queremos ver únicamente a los 3 mejores alumnos los que tienen las notas más altas y en el caso contrario los que tienen las notas mucho más bajas también hicimos el ejemplo del texto que contiene o en el caso de las fechas les dije de que únicamente nos permite buscar entre estos rangos de fechas que eran hoy mañana los últimos 7 días la semana pasada esta semana semana siguiente mes pasado este mes y el mes siguiente en el caso de texto recuerdo que hice el ejemplo del de lunes verdad que inicia con este es en el caso de el texto que contiene es igual verdad y en el caso de algunas tablas pues podemos utilizar los valores duplicados únicos o duplicados verdad ese es otro formato condicional no sé si tienen preguntas referente a este tema o ya nos quedó claro muy bien cómo es todo lo relacionado al formato condicional ya que lo iniciamos el día de ayer y hoy les he mostrado otros ejemplos como en el caso de los íconos verdad a veces podemos ver algún dato de esa manera y nos podemos preguntar y cómo han aplicado ese tipo de íconos verdad de cómo se han agregado porque la verdad es que no son muy comunes de utilizar me gusta en lo personal me gusta más esta ese tipo de íconos que podemos utilizar verdad con las flechas porque están bien representativas vamos bien dice Karen se ha entendido espero los comentarios de los demás si han entendido si tienen alguna pregunta verdad relacionada con este tema para que podamos continuar al siguiente tema del día de ahora porque lo importante es que a ustedes les vaya quedando bien clara la información yo entiendo que ustedes tienen acceso a ver después el video y a hacer los diferentes ejemplos verdad pero pues a lo mejor ya a la hora de hacer el ejemplo se nos puede olvidar algo o algo de un procedimiento que yo puedo hacer a lo mejor usted no lo escuchó o no lo no lo vio no lo alcanzó a ver bien pero si tenemos todo claro entonces podemos continuar voy a continuar entonces con el siguiente tema que está para el día de mañana y antes de terminar este día voy a mostrarles el laboratorio por aquellos de que a lo mejor les ha agarrado un poquito la tarde y quizás se conecten después este es el laboratorio que vamos a ver un poquito más en unos minutos y vamos con el tema de ahora el tema que vamos a iniciar ahora y lo vamos a terminar el día de mañana se llama definición de nombres de celdas y rangos de nombres este es un tema bien importante y fíjense que casi no lo incluyen en los temarios de excel y menos en los temarios de lo básico este ya es un tema como de excel intermedio o de excel avanzado porque ya se trata de configurar los nombres de las celdas para aplicarlos en constantes ya vamos a entender a qué se refiere en excel el término de constantes y dice que el objetivo de este tema es dar a conocer a los participantes la herramienta administrar nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducir a la hoja de cálculo la definición de nombre de celda y rango de celda dice que hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente recordemos que cuando iniciamos este curso y vimos los conceptos básicos dijimos de que las celdas se llaman con el nombre de la columna y el número de la fila como por ejemplo aquí vemos tenemos este ejemplo B1 verdad que sería en este caso las celdas seleccionadas pero también tenemos la opción como este tema lo llama de aplicar nombre a las celdas y cuando vamos a hacer eso cuando deseamos utilizar constantes o para que haga eso le ayude a una función a hacer referencia a esos datos dice utilizar un nombre en una fórmula como ejemplo final dice utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes como Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango y observemos la barra de fórmulas en este caso a la celda C1 le ha llamado mi rango y aquí tenemos otros ejemplos de operaciones con rango de fórmulas aquí hay una fórmula que se llama Carlos para hacer referencia que va a ser una suma entre el mes de enero y entre el mes de febrero estas celdas se llaman Carlos y por eso él va él en vez de ponerle el nombre de la celda C y D él las está llamando como Carlos aquí hay otro ejemplo en donde ya estas celdas se llaman con el mes de enero y febrero y aquí hay otro ejemplo en donde se llama enero en el video que vamos a ver ahí nos va a mostrar mucha más información acerca de lo que yo les estoy explicando para que lo tengamos un poco más claro y luego vamos a trabajar en la plantilla de este ejemplo dice el cuadro nombre nuevo la ruta o el procedimiento que debemos de seguir es en la pestaña fórmulas grupo de trabajo nombres definidos aquí está el ícono y dice la creación de una constante dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia podemos crearlos colocando el nombre en este caso él está creando una constante que se va a llamar este ejemplo es por una una planilla de empleados en donde sabemos de que todos los meses le hacen el descuento del seguro de la FP en este caso también incluye el descuento de renta y sabemos de que esto ya son valores predeterminados que no se van a cambiar el próximo mes que vamos a decir que este mes la renta va a ser 10 y el otro mes va a ser 11 o va a bajar a 9 no verdad eso ya son valores bien determinados que a excepción pues que los gobiernos apliquen nuevas leyes verdad entonces ya cambian esos valores pero de lo contrario son valores fijos por los cuales podemos crear constantes que dicho de otra manera es como crear una fórmula con ese valor ya definido a la hora de aplicar funciones o fórmulas en una base de datos aquí está el video solo recordarles verdad de que a veces tienen poco volumen y si no lo logran escuchar muy bien pues ustedes en su tiempo libre pueden entrar a la plataforma y ponerlo verdad más que todo tratemos de fijarnos bien lo que hace porque a veces si no se logran escuchar yo el video le doy todo el volumen pero si de volumen están un poco bajos así es que se los voy a poner y luego hacemos pedido a tu clase de excel con el administrador de nombres así como también con el uso de las constantes en este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres el administrador de nombres en excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en excel primero que todo mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda por ejemplo tenemos si le damos click aquí en la celda B4 podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4 es el nombre de la celda o más bien la ubicación si nosotros hacemos la selección de un rango también se va a nombrar el B4 porque es en la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango para poder utilizar los nombres también podemos irnos a la pestaña fórmulas aquí en el grupo de trabajo nombres definidos tenemos este que se llama administrador de nombres si le damos click nos aparece esta ventana por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado también podemos eliminar modificar o incluso podemos grabar uno nuevo primero que todo vamos a eliminar este para poder volver a grabar lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de excel vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres para ello vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar en todo caso quiero nombrar a los empleados empleados del 1 al 7 luego de seleccionarlos me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre empleados después de colocarle el nombre tenemos que darle enter como pudimos observar el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres repitiendo la ruta fórmulas grupo de trabajo nombres definidos le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres vamos a darle clic aquí en nuevo se nos abre esta ventana de diálogo aquí vamos a estar colocando el nombre en todo caso yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos si le damos a aceptar por ejemplo nos va a dar un error entonces para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas vamos a colocar entonces sueldo base aquí nos aparece un ámbito libro referencias en este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11 ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base para que nos va a servir este nombre sueldo base cerremos el administrador de nombres y vamonos aquí abajo nos ubicamos en el total aquí podemos nosotros ubicar una función por ejemplo una suma y colocar nuestro nombre de rango aquí ya nos aparece sueldo base le damos doble clic cerramos paréntesis y le damos centro eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base a esto le llamamos entonces nombres de rango podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas te agradezco la participación en esta clase no te pierdas el próximo video muy bien lograron escuchar la información de este video si gracias lograron escuchar si que bueno entonces vamos a hacer el ejemplo este si tiene la plantilla se llama administrador de nombres y cuando ustedes la abran les va a aparecer ya con toda esta información para si se escuchó dicen ok aquí tenemos la pestaña fórmulas y aquí está el grupo de herramientas de nombres definidos aquí están las opciones para aplicarle nombre y la otra opción que él nos dice es este cuadro de nombre recordemos que aquí se muestra el nombre verdad de la celda que nosotros seleccionamos en el caso que seleccionemos un rango de celda pues entonces nos muestra siempre la primera celda activa que en este cuatro es C4 y aquí cuando se lo descargue ustedes van a ver que ya tiene elaborada la primera función miren con sueldo base quiere decir de que ya trae todas todos esos nombres de rangos yo lo voy a eliminar me voy a venir al administrador de nombres y en este cuadro de diálogo de administrador de nombres están las opciones para eliminarlas modificarlas y crear nuevos yo les recomiendo que ustedes eliminen una dos y luego las vayan creando para que aprendan a hacer esto no las eliminen todas de una vez por si no se recuerdan bien en el ejercicio como como era verdad este es el valor que se le asigna para crear una cosa es solo darle un nombre a una celda y otra cosa es aplicarle el valor el valor es lo que nos va a hacer que eso sea una constante que nosotros podamos utilizar dentro de una fórmula en este caso el rango de sueldo base aquí está mire lo que hace lo que hace referencia este no es ningún valor en este lo que está es la información de esa celda verdad el sueldo de cada uno de estos siete empleados ahí está contemplado que está desde la columna desde la celda C5 hasta la celda C11 yo voy a ir haciendo las demás voy a borrar la del seguro mire la selecciono y le hago clic en eliminar confirma que desea eliminar el nombre de IS le hacemos clic que sí verdad para eliminarla bueno voy a eliminar de una vez a la de la renta es la siguiente mire la voy a eliminar porque si no las eliminamos no vamos a poder practicar el hacerla verdad no pueden existir dentro de un libro de Excel dos nombres de celdas o de rango de celdas iguales eso no lo permite y también recordarles que no se permiten las palabras con espacio verdad por eso él nos lo decía ahí por eso él utiliza el guión bajo para separar el sueldo de base y si no pues se deja unido que es lo que yo voy a crear aquí voy a crear una constante en donde la representación del 3.25 que es el descuento del seguro social para esta planilla de empleados ya me queda como una constante y yo no tenga que estar haciendo esa multiplicación predeterminadamente cuando nosotros no creamos esa constante y vamos a sacar el seguro en una planilla verdad o alguna cantidad algún sueldo lo que nosotros hacemos es esto verdad c5 por en Excel verdad el asterisco es el signo de por para la multiplicación y le ponemos 3.25 presionamos la la tecla enter perdón 3.25% me faltó el signo de porcentaje y ahora sí la cantidad que me da es de 46 dólares equivale en los 3.25 de 1.424 eso es lo que hacemos predeterminadamente en Excel cuando vamos a trabajar un dato de una función ahora bien en el caso de como el tema es administrador de nombres ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a seleccionar todas estas celdas y voy a ir a crear el administrador de nombres en este caso le voy a seleccionar nuevo el nombre que quiero que tenga esa constante es is a donde la quiero yo crear en el libro en el libro en este libro de trabajo de Excel y aquí donde se refiere a miren tenemos que borrar en este caso ese dato y tenemos que poner el valor que va a tener esta función 3.25% ese valor eso se refiere a allí va el valor que hace de que este no solo sea un cuadro de nombre sino que sea una constante que yo voy a utilizar le hacemos clic en aceptar y aquí está ya agregada al listado de cuadros de nombres ¿verdad? en el administrador de nombres lo cierro y ahora pues voy a hacer el ejemplo yo quiero sacar a la celda C5 el valor del seguro en este caso yo no le voy a poner por el 3.25% sino que lo que voy a hacer es llamar este se llama de funciones y cuando nosotros sabemos como la función se llama la comenzamos a escribir y llamamos al asistente de funciones en este caso miren las únicas que están con la letra y luego la S es esta que dice ISO número de semana que debe de ser sin duda alguna una función relacionada a la de fechas y horas y la constante que yo acabo de crear que se llama IS le hago doble clic para que me termine de aparecer dentro de la celda y yo no tenga que escribirla toda presiono la tecla enter y ahí está ya el dato que yo necesito una vez que la tengamos elaborada verdad hacemos el respectivo autorrelleno y me va a aparecer el dato dentro de todas estas celdas fíjense que con este ejemplo también podemos hacer las referencias absolutas volviendo al tema anterior fijamos esta celda este dato que se encuentra en la celda J4 la fijamos verdad la volvemos una referencia absoluta y hacemos de una vez el autorrelleno con ya la función establecida una vez pero como ya estamos en el administrador de cuadro de nombres pues lo que tenemos que hacer verdad es este ejemplo preguntas entendimos cómo es esto o lo vuelvo a hacer podría volver a hacer por favor esta misma o hago la de la renta vamos a ver entendido dice si yo creo que algunos van entendiendo verdad pero voy a hacer ahorita el siguiente ejemplo lo que es el de la renta este también lo eliminé ahora qué pasa cuando yo solo selecciono hagamos el de la renta si ahorita lo vamos a hacer qué pasa cuando yo selecciono y únicamente lo que quiero es asignar el nombre a ese rango seleccionadas veamos miren solo le asigno el nombre y ya está ahora si yo no voy al administrador de nombres esto en qué se convierte se convierte en un rango de celdas con un nombre y eso se hace más adelante ustedes lo van a poder ver este este tipo de ejercicio en donde solo se le asigna un nombre a un grupo de celdas para llamarla después a través de una función pero no tienen una constante porque no le he asignado ningún valor se convierte en una constante cuando yo vengo al administrador de nombre y le asigno un valor a esa cantidad en este caso mire dice de que renta solo qué valor tiene nada no tiene ningún valor entonces puedo venir a modificarla para ya no cambiarle el nombre no la elimino sino que la voy a modificar aquí donde dice se refiere a le voy a colocar el valor del 10% porque lo que necesito que esa constante me haga es sacar el 10% en este caso del sueldo base aceptar ahora sí ya me aparece aquí el valor que le he asignado y lo cierro y hago entonces la función igual cuando usted va a comenzar a escribir una función o una fórmula yo le recomiendo que lo más fácil es hacer clic a la celda donde tiene el valor a operar hay gente que no le gusta hacer eso sino que directamente la escribe C5 también es válido verdad si usted tiene bien claro a dónde están los datos no hay problema usted la puede escribir y si no pues hágale clic en las celdas y con eso se va a agregar ya el dato de esa celda a la fórmula o función ahora voy a llamar al asistente de funciones comenzando a escribir cómo se llama esa constante que yo he creado y en este caso pues le va a mostrar verdad como anteriormente la de la letra I ahora me están mostrando las que están en el cuadro y que comienzan con las letras R N porque estoy escribiendo renta verdad ni siquiera es necesario terminar de escribirla a medio escribir le muestra este listado y usted busca la que es le hace doble clic presiona la tecla enter y con eso ejecutamos ya esta fórmula con una constante de renta y dice que el 10% de 1424 es 142 que hago ahora el autorrelleno verdad y ya tenemos ese dato quiero ver dice Carlos Leiva nos pregunta en el chat que pasa si la función en esta constante es más compleja es decir que en el caso de Liz existe una condición de calcular el monto para aquellos valores inferiores a mil que es como está determinada en nuestra legislación es posible ingresarla en estas opciones de constante sí sí es posible crear variantes recordemos de que aquí todo depende miren en Excel lo que necesita no hay sí están ya las funciones predeterminadas pero en las fórmulas nosotros podemos aplicar ahí diferentes variantes de cómo de qué es lo que queremos que ella realice entonces sí se puede aplicar verdad en este caso si podemos aplicar esa legislación que él nos 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 pregunta ahí en el mensaje me falta el de la AFP la AFP también ya está hola perdón escuché algo ahí pensé que iban para preguntar la voy a eliminar para poder agregarla cerrar muy bien ahora que ya la eliminé me vengo de nuevo y nuevo verdad el nombre que queremos que tenga AFP siempre en el libro de trabajo que tenemos eliminamos este rango que ahí nos muestra y le ponemos el valor 6.25 por ciento el porcentaje verdad es bien importante si no no nos va a dar el resultado que queremos no es lo lo es lo mismo 6.25 a 6.25 por ciento verdad entonces aceptar aquí vemos que ya quedó guardada en el libro se refiere el valor verdad y el nombre cerrar y ahora hago lo mismo como todos estos valores se lo aplicamos al sueldo base pues entonces verdad ese 5 signo de asterisco por y la llamamos a en el caso de ahí está miren al poner la F ya es la única que le va a quedar si usted le hace un clic no le va a pasar nada tiene que hacerle el doble clic para que se complete presionamos la tecla enter y hacemos el auto relleno y ahí tenemos ya estas tres tres ejemplos verdad él ya tenía aquí el del sueldo base igual lo podemos borrar y hacer de nuevo voy a hacer ese ejemplo pero me quedo que aquí me pareció vamos a hacer ese ejemplo aquí en el administrador de nombre él ya tenía este miren igual lo podemos borrar verdad podemos borrar me vengo al administrador de nombres sueldo base eliminar cerrar miren miren ahora lo que sucedió que sueldo base como ya no tiene ningún valor verdad entonces él le tira ya ahí el nombre porque no 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 genera ningún resultado verdad de nuevo seleccionamos administrar nombres nuevo ahí ahí le voy a tirar ya el ejemplo verdad y lo voy a volver a escribir haciendo el ejemplo que él puso miren qué pasa si le damos espacio recuerdan que ahí nos mostró verdad que no le podemos dar espacio ahí está ya seleccionado todas las celdas los podemos eliminar y venimos a hacer la selección de nuevo si no estamos seguros que ahí va y cuando le demos aceptar pues ahí nos va a tirar el cuadro con el mensaje de error verdad de que no incluye espacios por lo tanto le podemos poner un punto lo podemos dejar unido si no queremos que tenga el guión bajo o el guión y aceptar cerramos y ahora vengo a crear la fórmula después de si esta es una función porque le ponemos la palabra suma y ahora vengo a buscar perdón estoy buscando con la b y es con s y ahí está en el listado de funciones con la letra s ahí me queda esta constante que se llama sueldo base yo ya no le di el espacio verdad entre esas dos palabras por hacerla un poquito diferente presionamos la tecla enter y aquí nos queda ya lo que es este ejemplo preguntas yo quiero consultar dígame adelante escuchamos hola perdón perdón si quiero consultarse en la parte donde dice se refiere a ahí es posible meter una fórmula como lo comentó un compañero anterior una fórmula más compleja por ejemplo la de list tiene un límite pero digamos la de la renta usted ha puesto el 10% pero hay una fórmula más compleja de renta contabla que yo quisiera saber si es posible meterla ahí donde dice se refiere a y meter una fórmula a ya que ya está digamos prediseñada y copiarla ahí afecto que pueda ser algún cálculo más complejo fíjese que en este cuadro se refiere a principalmente lo que nos deja poner es un rango de celdas como en el ejemplo de sueldo base y lo que más nos deja poner son cantidades realmente tendríamos que probar cómo sería esa fórmula para ver si realmente él la va a aceptar o no de eso eso es lo que más tendríamos que ver porque por lo general se refiere a crear valores a ponerle un valor ahí ya como establecido que usted lo va a utilizar pero si él acepta el signo igual cuando lo hacemos referente a un rango de celdas yo creería que nos podría aceptar yo la verdad nunca lo he hecho he trabajado con fórmulas más complejas pero poner fórmulas adentro del valor no lo he hecho yo me refería dice por ejemplo a este ya con la función si si sueldo base que si el sueldo base es mayor el 3% coma 30 tendríamos que hacer el ejemplo y cambiarlo aquí vamos vamos a ver lo voy a hacer yo ahorita lo intento pero no me da el mismo valor dice vamos a ver iniciamos con la función si sueldo base será por esa coma que le da error así lo hago ok así está configurado en su región si y el 30 a qué se refiere ese 30 no no le porque le entiendo el 3% pero este 30 es mil por el 3% así es ok mil por el 3% bueno lo voy a intentar a ver si si no me da error bueno voy a eliminar el del seguro para poder hacer este ejemplo vamos a crearlo nuevo vamos iniciar igual si en ese caso sería tendríamos que ver bien quiero ver cómo está la palabra de en este sueldo base porque todo eso tenemos que tener mucho cuidado dice prueba ya lo voy a creo que ahí me manda la imagen verdad sueldo base vamos a ver suelto base mayor o igual a menor verdad que mil punto y coma sueldo base por el 3% el valor no no lo está reconociendo no lo reconoce porque aquí donde dice valor ahí tendría que mostrarnos ese 3% vamos a ver quiero ver aquí pareciera de que agarra toda esa no termine la función ok voy a ver yo yo creería que aquí es más que todo cómo estructuramos la función yo creería de que si nos da si habría que elaborarla de una manera diferente fíjese quizás quizás no poniéndola como sueldo base sino especificando el el rango de la celda y la la función si anidada en este caso sería como si anidada que lleva que lleva varias variables verdad sería como como verdadero y falso este habría que poner algunos ahí entre comillas porque yo la tengo en varios ejercicios y lo que me da tengo que poner algunas comillas principalmente los datos a los que se hace referencia es una condición que si es menor hace eso y si es mayor o igual equivale al 3% sí 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 le entiendo yo creería que si no funciona lo único que tenemos que hacer es estructurar bien la función después de la clase voy a seguir yo practicando ese ejercicio para ver si realmente se puede pero si no da error si no da error al iniciar al comenzar a escribirla o sea de que sí se puede hacer porque si no directamente nos dijera de que ese tipo de valores no es permitido dentro de ese cuadro que se refiere a aquí diera el error pero si deja es porque sí se puede lo único que se tiene que ver bien cómo es que se va a elaborar verdad porque por lo general como le digo solo se hace así con valores ya predefinidos en estos casos pero también se puede hacer con ese tipo de funciones muy bien algo otra pregunta yo les quería mostrar un ejemplo no no es este creo que no lo tengo abierto quería mostrarles otro ejemplo mañana se los voy a mostrar a donde se utilizan los rangos de celdas que ya que ya tienen nombre para incluirlos en una función y llamarlos de una hoja a otra hoja de cálculo pero no no tengo aquí ese ejemplo me quedo en otro libro pero como mañana vamos a continuar viendo este ejemplo de cuando podemos utilizar en otras opciones perdón los cuadros de nombre ahí yo los voy a buscar ninguna pregunta cómo estamos nos ha quedado claro este tema vemos que podemos obtener más información verdad buscar más información ver si podemos incluir en esos valores ya una fórmula preelaborada verdad las fórmulas son las que nosotros ideamos o creamos según los valores que nosotros tenemos las funciones pues ya son más predefinidas verdad entonces si no hay más preguntas con este tema voy a voy a abrir en la plataforma lo que es el el examen el laboratorio que tenemos pendiente porque ya solo tenemos cinco minutos y pues si algo alguna duda les ha quedado verdad de nuevo decirles que el día de mañana la vamos a seguir viendo y que aquí está el video en la plataforma para que ustedes pues también lo puedan ver de nuevo y si van a descargar la plantilla de ejercicios pues igual verdad eliminen los valores que ya están ahí las constantes para que lo puedan hacer de nuevo porque si solo se ponen a hacer ya la fórmula entonces no van a practicar el asignar los nombres muy bien estábamos pendiente con este laboratorio que del tema de las referencias y dice la número uno ejemplo de referencia absoluta verdad este ejemplo lo hicimos que es cuando fijamos completamente la fila y la columna verdad esa es la referencia absoluta cuando la fijamos exacto por ahí están ya contestando en el chat para los que ya luego pues ahí toman copia verdad o nota y ya luego lo resuelven y los que ya lo hicieron pues o tienen bien claro los temas pues son los que participan ahí verdad cuántos tipos de referencia existen en Excel a ver fíjense que aquí hay varias respuestas correctas tres dice cuatro dice Roxana González tres y cuatro cuatro tenemos aquí un poquito de quién da más dice Carlos ya se volvió subasta fíjense que en realidad sólo existe la referencia relativa y la referencia absoluta lo que sucede es que si ya nos ponemos a detallar la referencia sólo de columna la referencia sólo de fila ya hicimos tres y si a eso le agregamos la referencia cuatro fijos dice cuatro fijos exacto y si a eso ya le agregamos la referencia relativa entonces nos salen cuatro entonces ustedes aquí pueden contestar en el video de este tema ahí dice que son cuatro y él la llama así exacto el caballero del video mencionó cuatro de esas cuatro cuáles son la relativa y la absoluta y de la absoluta él hace los ejemplos verdad y luego viene la cuarta que se agrega que es la mixta entonces si usted contesta cuatro lo va a tener bueno y si usted contesta que tres también va a estar en lo correcto el ejemplo de referencia relativa esa referencia relativa es cuando no están fijas ni las columnas ni las filas ahí está ya la respuesta exacto y el ejemplo de referencia absoluta parcial de columna verdad es cuando le agregamos el signo el signo de dólar únicamente a la columna cuál sería en ese caso verdad las columnas están representadas por las letras del alfabeto por ahí creo que está ya la respuesta exacto ahí la tenemos ya verdad entonces así es como está este pequeño laboratorio adelante hay muchos laboratorios un poco más extensos verdad con más preguntas así es que pero esa ya este ya lo resolvimos para ir terminando ya con este tema y seguir trabajando con el administrador de nombres y mañana iniciamos el tema de funciones y fórmulas miren aquí está ya el tema por ahí está el video y por aquí tengo también ya descargado el libro en el que vamos a trabajar este libro ya contiene tres páginas de trabajo miren ya se va poniendo bonito esto verdad así es que pues muchísimas gracias verdad por su participación de este día si no hay más preguntas comentarios en lo que estábamos ahí viendo el video ya mandé de nuevo el ejercicio de las de que estaba pendiente mandárselo eso mismo pensé yo el que pero son cuatro si son cuatro como les decía la porque la absoluta la han dividido verdad pero en realidad solo son dos ya las otras particiones pues con esas contamos verdad así es que pues desearles que pasen una feliz noche y si Dios nos lo permite nos conectamos el día de mañana de nuevo para continuar con estas clases buenas noches dice hasta mañana primero Dios que tengan una feliz noche y un buen descanso para todos y nos conectamos de nuevo a la clase el día de mañana feliz noche para todos buenas noches para todos buenas noches 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 y y y y y y y